Gracias. Encontrar el sumergible en el vasto océano Atlántico que rodea la costa de Terranova en Canadá es una tarea colosal. El clima, la poca visibilidad, la oscuridad de la profundidad del mar son algunas de las dificultades que enfrentan los equipos. Veamos en perspectiva. Una horca puede nadar a una profundidad de 109 metros. El buzo más experimentado puede descender hasta 335 metros. El calamar gigante hasta 2,209 metros. Y los restos del Titanic se encuentran a 3,800 metros de profundidad. Esto es 26 edificios de la previsora puestos en línea recta. Pero, ¿cómo es Titán? Imaginémonos una minivan, menos de 6 metros de largo, tiene espacio para 5 personas y solo uno de los pasajeros puede extender completamente las piernas. No hay sillas y los pasajeros se sientan con las piernas cruzadas en el suelo, con solo un botón y una pantalla en la pared. Solo hay un baño pequeño en la parte delantera. La nave viaja a unos 5,5 kilómetros por hora y pesa cerca de 10 toneladas. No se puede abrir desde el interior. El submarino podría encontrarse tanto en la superficie como bajo el agua, de acuerdo a las autoridades. El área total de la zona de búsqueda es casi dos veces el tamaño de la provincia del Guayas y tiene una profundidad de 4 kilómetros. Gracias. Gracias.